¿Hasta qué hora están aquí? ¿Quieres una tonita? Yo toco la acordeón también ¿Saben tocar la acordeón? Sí Gracias, señorita Gracias, gracias Un gusto ¿Me dejas tocar la canción? ¿Me dejas? Así dice No, 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 no No, 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 no Está muy pesado A ver, agárrala ¿Te gusta? ¿Sí? Qué bonita te vi Está bonito, ¿verdad? ¿Te gusta? ¿De color o qué te gusta? A ver, ¿tú lo quieres poner? A ver, ¿cómo te ves con él? Es una cosa, a ver A ver, está pesado, ¿eh? A ver, ¿dónde está? Eso ¿Qué tal, eh? ¿Te gusta cómo se ve el paro con la acordeón? ¿Sí? ¿Le traemos uno o qué? ¿No? ¿Sí? ¿Quieres uno chiquito? ¿Y yo también? ¿Tú también quieres uno? ¿Uno? ¿Uno a tu medida? Órale, yo te voy a traer uno En estos días Yo les voy a traer uno a cada uno Me comprometo En estos días se los voy a traer Nomás, ¿sí van a estar aquí? Vamos a cantar, díste ¿Tú también quieres ver el paro con 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 el paro? ¿Qué rayos me pasó a mí? ¿Qué rayos me pasó a mí? ¿Qué quiero llorar gritando? ¡Maldito sea tu amor! ¿Cómo te estoy llorando? ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido ¿A quién te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mi color tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diálogo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arrojadas Recorro de arrojadas Si donde te fuiste de mí, te vuelves, demonios que hago, si te perdono pa' qué, si te mandigo que ganó, mejor tú sigues feliz, que a mí que me lleve el diablo. Gracias, muchas gracias, gracias, Dios, gracias, hermosa, por aquí nos vemos, entonces, aquí vamos a estar nosotros, en el hotel, mañana por aquí nos vemos, aquí vas esta mañana, bueno, ándale pues, te voy a traer un regalito. Gracias, buenas tardes, hasta luego, bye.